¿Tú crees que haciendo esta carrera de aquí para allá yo mejore en la rapidez? Pero, 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 claro, claro, tú puedes, tú puedes, a ver, a ver, demuéstrame la rapidez. Vamos, va, te demuestro, tú cuentas del 1 al 3, ¿ok? Y empiezo a correr. Va, va, 1, 2, 3, y... Corre, 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 eh, 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 ay, ya me cansé, uh, uh, ay, estoy muy cansada, uh, ay, Dios mío, ay, ay, ya no puedo, ya no puedo. Ay, 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 ah, me desmayé. ¿Cómo que ya, pero, mola, mola, cómo que ya te cansaste? Ya me cansé, y además no corro rápido, esparto, ya no tengo velocidad, no sé qué me pasó. Pero, 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 tú eras veloz, tú eras de las primeras, siempre me ganabas. Pero no sé, ya no puedo correr rápido, ay, ay, estoy muy cansada. Sí, encima, ¿estás cansada? ¿Cómo? Sí, 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 estoy muy cansada porque no pude correr lo suficientemente rápido, pero, ay, Dios mío, esparto, por favor. A ver, respira, respira, debe haber alguna solución. Y lo sé. ¿Estás bien con zapatillas? Uh, eh, pues tengo mis zapatos de, de dinosaurio que viene con mi traje, mira. No, 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 se deben usar unas zapatillas súper especiales. Oye, pero no estás, tú ni tienes zapatillas, no estás con tu ropa de zapatillas. Es que te digo un zapatillas. Mira, estás con sandalias, ahí se te ve chiquitito y ahí, mira, chiquitito, ahí se te ve la... Esas son sandalias mágicas. Sí, ahí, mira, si te ves un marronchito. Pero no, pero a ver, ¿qué? Es que no puedes, no, no seas como yo, venir en sandalias, o sea, la zapacha. No, pero es que quiero ser la, 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 eh, quiero ser la chica más rápida del pueblo, pero mira que no puedo. No, yo sé por qué, es que estás con... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Con, con esos zapatos de dinosaurio y con eso no se corre. Son mis zapatos de siempre, ¿por qué los ofendes, tonto polla? Vamos a, eh, estamos aquí en la cancha de, ¿por qué me pegas? Perdón, perdón. En la cancha de atletismo, ¿cómo vas a correr con eso? O sea, no seas como yo que vengo con sandalias. Voy a intentar correr. A ver, 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 ¿qué más, cómo vas a enseñar? A ver. Te digo, o sea, eh, yo digo que te traigo unas zapatillas. En mi casa tengo, tengo unas zapatillas para atletismo, tratar y correr y todo eso. Está bien, acepto. Sí, si quieres te lo traigo, ¿va? Acepto, acepto, acepto. Pero corre rápido, por favor, que quiero ser la mejor, más rápida del mundo. Ay, Dios mío, el experto me va a traer esas zapatillas. Esas zapatillas me van a hacer volar y voy a ser la más rápida. Voy a intentar correr. Tengo que, tengo que llegar, tengo que llegar. Ay, Dios mío, cada vez corro más lento, cada vez corro más lento. ¡Llegué! Chicos, ay, Dios mío, estoy muy cansada. Me quedo sin aire, me quedo sin aire. Ay, Dios mío, ay, ay. Dios, no sirvo para esto. Por más que lo intente, no voy a... ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué hace por aquí? La vi... ¿Qué, qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué has sacado? Yo soy Sonic. Ay, eres Sonic. Pues estoy aquí intentando, aprendiendo, aprendiendo a correr. No me sale. A ver, corre tú. Mira, mira, mira. Ay, yo soy veloz. Ay, corres muy rápido. Ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí. Ay, ya está. De ti, de ti, de ti. Yo, yo, yo estoy aprendiendo a correr. Yo también corro muy rápido, mira. Mira. Pero, jovencita. ¿Qué? Me llamo Mora, por cierto. Dime, Mora. Bueno. Mucho gusto, Mora. Pero estás, estás... ¿Lo dices en serio? ¿Qué estás corriendo? Sí. Hacemos una carrera, mira. A la cuenta de tres, ¿va? Uno. Dos. Tres. Uy, se va muy rápido. No. ¿Qué? Pero... Ay, yo tengo que alcanzarlo. Tengo que alcanzarlo. Ay, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. Tranquilos, tranquilos. Confía en mí, confía... ¿Qué? ¿Cómo me pasaste? Cinco vueltas. Es que... Que soy Sunny. Bueno, señorita, no, no, no. ¿Estás segura que estás corriendo? O sea, parece como si me contara... No me ofendas, no me ofendas. Me estás ofendiendo. Como que no sabes si estoy corriendo, estoy corriendo. Estoy dando lo mejor de mí, por favor, Sunny. Ya basta, ya basta, por favor. No me agarrete daño. Pero, pero, pero... ¿Usted puede ser más rápida? ¿Puede ser más rápida? ¿Y cómo lo haría? Mira, te voy a... Te voy a adoptar. ¿Vale? ¿Me vas a adoptar y me vas a enseñar tus secretos? Exactamente. Esto es para que seas veloz como yo. Mira, mira, mira qué tal vez. Sí quiero, 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 sí quiero. Pero tienes que, tienes que completar una serie de tareas para conseguir esta velocidad. Ok, ¿y qué serie de tareas tengo que hacer? Porque, porque yo quiero ser la, quiero correr más rápido que tú, quiero ser la más veloz de este pueblo. Lo conseguirás, lo conseguirás con esfuerzo y dedicación. Ok, 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 ok. Entonces dime qué tengo que hacer. Y la responsabilidad y eso. Bueno, mira. Sí, la primera tarea es ejercicio. Ejercicio, ok, ejercicio. Ya, déjese, déjate de drama, papá, no tío. A ver, ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Ejercicio, mire, escúchame. Para mantener, para conseguir una buena velocidad hay que tener el cuerpo sano y saludable. Ajá. ¡Uy, está lloviendo! ¡Ay, ay, ay! Abajo del árbol. Uf, mucha, mucha agua. Ay, Dios mío, me iba a mojar, ¿no? Que no me podía mojar. Ay, Dios mío. ¡Ay, ay, se fue la lluvia! Ya, ya está, ya, es una nube pasajera, como dicen. En este pueblo llueve muy poquito, tipo, llueve un segundo y se va. Hasta la nube más rápido que usted. ¡Ey! Ya, enséñame. Deja de decirme, si soy mona. Dime, mona. A ver, dime, ¿qué tengo que hacer? Ya, mira, en primer ejercicio vamos a hacer planchas. Así. Ok, planchas. ¡Listo! ¿Cuántas tengo que hacer? Cinco planchas. Cinco. Tienes que hacer cinco planchas. Ok, ¿y esto qué me va a ayudar? Uno. Va a ejercitar su cuerpo en general, incluyendo las piernas. Cinco. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿está lista para el siguiente? Sí, el siguiente ejercicio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cinco sentadillas. Cinco sentadillas. A ver. Uno. Dos. Dos. Ahí no pate esos abdominales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ay. Cinco. Ay. Ay, esto está muy... Uy, me voy a desmayar, ¿ah? Esto está muy fuerte. Ahí, por ejemplo, ya está ejercitando más las piernas, pero falta algo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Los abdominales. ¿Adominales? Cinco abdominales. Ok, ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ay. Ay. Ya lo puedo. Ya lo puedo. ¿Listo para probar su nueva velocidad? Sí. A sus marcas. Sí. Sí. Listo. Confío, confío. Fuera. Dale. Estoy corriendo más rápido. Estoy corriendo más rápido. ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Soy rápido! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Ay, sí! ¡Se funciona! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Ay! ¡Uf! Corro más rápido. ¡Qué genial! ¡Sí! Sí sirven tus ejercicios, sí. Hacer ejercicio, hacer calentamiento antes de correr. Sí, sí, ya. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? Dime, 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 dime. Mira, lo que tiene que hacer la segunda es comer saludable. O sea, verduras. ¿Frutas y verduras? Sí, sí. Ok, prometo comer frutas y verduras desde ahora. Para que eso también me dé vitalidad al momento de hacer ejercicio. Voy a comer esta manzana para un buen inicio. A ver, me la como. ¡Listo! ¡Ya me comí la manzana! A ver, a sus marcas. ¡Listos! ¡Listos! A ver. ¡Fuera! ¡Dale! Esparto le estaría orgulloso de mí. Esparto le estaría orgulloso de mí. Es mi amigo, es mi amigo, es mi mejor amigo. Esparto le estaría orgulloso de mí, chicos. Miren lo que estoy corriendo. Y no necesito las zapatillas de él. Esparto le estaría orgulloso de mí. ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Me estoy siguiendo aquí! ¡Mira qué rápido soy! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Llegué! ¡Felicidades! Pero aún no he llegado a la velocidad máxima. ¿Y cómo llegó a esa velocidad máxima? Dime, dime cómo. No, no está. Esparto se fue por mis zapatillas y... Bueno, sus zapatillas. Tienes que transformarte en Amy. ¿En Amy? ¿Y cómo me transformo en ella? Tranquila. Yo tengo un conjuro. Si eres un conjuro... Y con eso voy a poder ser ya muy, 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 muy veloz. Conseguirás la velocidad. Sí. Entonces, por favor, dame ya ese conjuro, por favor. Algo, no sé. Quiero, quiero ya ser súper veloz. Ya. Mira, mira al aire. Mira al cielo. Al cielo. Al aire. Sí. Mira al cielo. Ahí. Listo, estoy preparada. Voy a lanzar el conjuro. Lánzalo, lánzalo. A la bien, a la... Transforma este cuerpo en Amy. Estoy sintiéndolo. Estoy sintiéndolo, Sonic. Sonic. No. Siendo. Ay, que lo siento. Que lo siento. Uf, uf. Uf. Ay, que pasó. La transformación ha sido completada. Sí, 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 sí. ¿Sí? Soy Amy. Chicos, soy Amy. Ay, Dios mío. Sí, sí funciona, sí funciona. Y ahora... Prueba tu velocidad. Ok, pero hagamos una carrera tú y yo. ¿Sí? Vale. Vale, pete de tres. Uno. Dos. Tres. Ay, Dios. Ay, Dios, soy muy rápida. Soy muy rápida. Soy, soy muy rápida. Soy, soy muy rápida. Soy muy rápida del mundo. Soy la más rápida del pueblo. No, lo logramos. Lo logramos, chicos. Dejen su like y suscríbanse. Porque logramos ser los más rápidos del pueblo. Gracias a que Sonic me adoptó y me enseñó sus secretos. Esparto no estaría orgulloso de mí. ¿Por qué? Porque ni siquiera necesité sus zapatillas. Miren cuántas vueltas doy por segundo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, completamos el reto, chicos. No se olviden de dejar su like y suscríbanse. Recuerden que mi canal está en la descripción. Y hago directo todos los días. Que está también en la descripción. En mi canal de Twitch. ¡Vámonos! ¡Carrera, Sonic! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te gano! ¡Te paso! ¡Te pasé! ¡Adiós!